Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo vídeo de este canal. En este vídeo les voy a enseñar la solución a uno de los problemas que se pueden dar con la versión de Vray 3.4 y es que el frame buffer se queda en blanco, no responde y por lo tanto no podemos renderizar. A mí me pasó esta situación en dos ocasiones y en esas dos ocasiones utilicé este método y me funcionó de maravilla. También quiero abrir un pequeño paréntesis porque ahorita yo tengo la versión 4.0 y lo que voy a hacer ahorita es simular el problema como que si tuviera la versión 3.4, pero sí funciona amigos, así que comencemos. Vamos a hacer un volumen cualquiera y vamos a darle a la teterita para renderizar. Sucede que el frame buffer se va a quedar en blanco y adicional a ello nos van a salir dos ventanas. Una ventanita que se llama Vray Progress Window, que está en color negro y que tiene una pequeña barrita donde sale un porcentaje que no pasa de cero y también nos sale otra ventana que se llama Render History Settings. Lo que vamos a hacer es cerrar Vray y también Sketchup y nos vamos a ir a nuestro equipo para seguir la siguiente ruta. Ok. Nos vamos a la carpeta de usuarios, el nombre de tu usuario, buscamos la carpeta AppData. Si no te parece esta carpeta tienes que ir a la pestaña que dice Vista y activar la opción de elementos ocultos. Ok. Entramos, nos vamos a la tercera opción que se llama Roaming, nos metemos a la carpeta de Chaos Group, Vray for Sketchup y vamos a borrar este archivo que se llama Frame Buffer State. Cerramos y nuevamente abrimos Sketchup y renderizamos. Y es así como se soluciona este problema. Espero de verdad que les haya servido este método y nos vemos a la próxima. Si les gustó, si les funcionó, por favor regálenme un like y suscríbanse para que suba más contenido. Gracias. Gracias. Gracias.